El camión sanitario de la Universidad Nacional de Chaco Austral, cuyo rector me acompaña, como usted bien ha dicho, en el escenario de este convenio de colaboración mutua que hemos firmado entre ambas instituciones, un convenio marco que habilita la posibilidad, no sólo de estas acciones, sino de otras acciones que imaginamos que podemos llevar a cabo, no sólo en lo cultural, en lo deportivo, en lo social, en lo meramente académico también, que es la esencia de la universidad, un lugar de dación de conocimiento, bueno, vemos con satisfacción el eco y la respuesta que tiene la presencia del camión sanitario de la universidad, la gran cantidad de personas que se han, ha llegado hasta acá, me explicaba el doctor Zhang el objetivo de estas acciones, que se van a replicar en otros lugares de la ciudad, especialmente en nuestros comedores municipales, que los tenemos en un número significativo y con una gran concurrencia de niños, en la actualidad ha agregado en muchos casos las madres, niñas y algunos mayores adultos avanzados, sin cobertura o con carencias familiares. Bueno, este programa integral que apunta no sólo a verificar las patologías que puedan tener las personas que aquí concurren, sino que una visión más amplia destinada a garantizar la salud hacia adelante, apuntando a que la comunidad sea una comunidad saludable a través de la prevención, de la educación, de un manejo adecuado de los alimentos, y todo esto, bueno, lo imaginamos redundando en beneficio de la población de nuestra ciudad. Así que con un perfil como el que este ha definido y no necesariamente con ese único perfil. Así que me parece el tiempo nos ha condicionado, de alguna manera el recorrido en otros lugares de la ciudad, esperemos que esta ventana de buen tiempo dure, con lo cual seguramente el camión va a estar recorriendo, como imaginábamos y como hemos pactado en el convenio que hemos firmado, otros lugares de nuestra ciudad. Yudis, ¿la respuesta de la gente cómo ha sido y el seguimiento de las patologías se realiza en la UME una vez que se detecta algún enfermo? Sin duda, sin duda que ese es el objetivo, el objetivo de esto es terreno, la clínica escuela, que es la unidad médica educativa, tiene otro grado de intervención, ya es más profundo, y muchos de los males detectados acá terminan yendo a la clínica, la universidad o si no derivado a lo que se llama los centros de salud como el hospital 4 de junio. Lo cierto que comentábamos con el señor intendente, que esto es lo que empezamos a hacer en el área médica, pero yo antes del fin de año está planificado, la universidad a través de la carrera veterinaria va a tener su primer hospital móvil veterinario, algo muy bueno para los barrios porque sabemos que muchos de los males de salud que tiene la gente proviene de animales abandonados, proviene de animales con patologías que realmente complican al futuro de nuestra población. Entonces, la universidad es una universidad nacional que se financia con los impuestos de la población y esto es una forma de derramar algo, no solamente en conocimiento de los chicos que se van formando profesionalmente, sino también en la ciudad que la cobija también se derrama en servicios a la comunidad que no necesariamente es la comunidad educativa.